¡Suscríbete al canal! Y pues nada, simplemente les pido de que dejen su like si quieren que traiga mecanismo chicos Ya saben que pues es algo un poco aburrido, lo sé, es un poco aburrido Pero vamos a hacer cosas random, vamos a hacer cosas troll Así que pues nada chicos, la verdad me encantó este Que pues un saludo a lo que dice el suscriptor Android Games Un saludo y pues nada chicos, me envió este increíble mecanismo que la verdad está súper épico Y pues nada chicos, o sea, es un mecanismo bastante sencillo Se utiliza un reloj de redstone y un dispensador y proyectiles Que en este caso vamos a utilizar didamita ya que pues va a ser un, lo que voy diciendo Se puede decir que es una perforadora a la tierra, o sea, está bastante genial Y bueno, incluso puede perforar la casa de sus amigos, o sea, está bastante genial Vamos a hacer un destrozo, así que bueno chicos Pues nada, para hacer esto obviamente necesitamos altura chicos Así que pues nada, les recomiendo que pues se listen sus cosas Y pues nada, vamos a utilizar lo que voy diciendo un dispensador chicos No es un soltador, es un dispensador Ya que el soltador pues no enciende la TNT Y este si la enciende Así que bueno chicos, ocupamos un dispensador Ocupamos lo que diciendo redstone Ocupamos lo que diciendo antorches Ocupamos un bloque Cualquier bloque funciona Menos, menos funcionan bloques que estén electrocargados O sea, que no sea un bloque de redstone Y bueno chicos, ocupamos también lo que diciendo los proyectiles Que en este caso serían antorches chicos Pero también pueden, lo que diciendo Pues utilizar, pues si cambian las TNT Pues ya sería un dispensador de flechas rapidísimo Así que bueno chicos, vamos a lo que diciendo A pues hacer una pequeña base Vamos a hacer como un tipo base hacia arriba chicos En la cual pues vamos a lo que diciendo Poner mucho más seguro nuestra pequeña perforadora Y como les digo, o sea, pueden utilizar esto en supervivencia Y hacer unas increíbles perforaciones en el mundo Y así pueden lo que diciendo encontrar un montón de minerales Incluso también pueden hacer esto arriba de la casa de sus enemigos O de sus hermanos, de cualquiera que lo quieran trolear Y le pueden perforar toda la casa O sea, la verdad que esto es de pico chicos Y bueno, para esto vamos a ocupar lo que diciendo Una pequeña base No importa las medidas O sea, solamente haga una base en el aire chicos Y bueno, o sea, pueden hacer una base de 3x3 De lo que diciendo, de 4x4 En este caso voy a hacer una base de lo YOLO Así que bueno chicos, ya hicimos esta pequeña base Ahora lo que tenemos que hacer chicos Es solamente poner el dispensador Que va a ir pues apuntando hacia afuera chicos Así que bueno, vamos a ponerlo por aquí chicos Y bueno, como les digo O sea, son mecanismos bastante sencillos Incluso pues yo ya lo pensaba hacer hace mucho tiempo Pero pues como les digo O sea, faltaba el dispensador Y bueno chicos, vamos a lo que diciendo Hacer este pequeño mecanismo Es bastante sencillo Primero lo que tenemos que hacer es un pequeño reloj chicos Que es bastante sencillo O sea, necesitamos poner un bloque así Pero lo voy a mover un poquito Porque ahí queda muy lejos Así que bueno chicos, vamos a hacer eso Y vamos a poner una antorcha por aquí chicos Y otra antorcha por acá chicos Vamos a quitar el dispensador Para que no nos confundamos Y como les digo O sea, lo que tenemos que hacer es conectar esto Este pequeño mecanismo Con la siguiente antorcha Como pueden ver Así tiene que quedar Y esta antorcha Porque en este caso Les voy a explicar un poquito chicos La antorcha ocupa un espacio De un bloque Como si estuviera este bloque así chicos Ese espacio utiliza la antorcha esa Así que bueno chicos Como les digo O sea, tienen que conectar Esos dos bloques O sea, solamente tienen que rodear Lo que viene siendo el bloque Y bueno, tenemos que conectar Todo muy bien chicos Para que funcione correctamente Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer Es poner lo que viene siendo Antorchas por arriba Y se hará un pequeño Pues se puede decir que Reloj chicos Que hará que pues se apague Y se prenda Lo que viene siendo el dispensador Incluso también pueden hacer un Pueden poner lo que viene siendo Un pequeño aquí Y ponen lo que viene Ponen una gotita de resta ahí Ponen esto Y aquí lo que pueden hacer Es poner lo que viene siendo Un apagador Para cortar lo que viene siendo la señal Pero yo les recomiendo Que lo dejen así chicos Para que no batallen Pero también pueden poner un Un A ver, una palanca chicos Para pasar y dejar Va a ser como un tipo de switch chicos Para encender y apagar Lo que viene siendo el mecanismo Pueden poner esto así Y pueden poner Seguir lo que viene siendo el mecanismo Por acá Y ponen lo que viene siendo La gotita de resta aquí Y ponen por acá Esto chicos Ponen el dispensador Y como les digo Ya que enciendan esto Pues va a pasar la corriente Y va a funcionar exactamente igual Pero como les digo O sea yo les recomiendo Que para que todo quede Más fácil Más sencillo Incluso también puede Arruinar un poquito el mecanismo Pues nomás dejen esto así chicos Y lo que va a hacer Es que apaga y prenda Lo que viene siendo el dispensador Pero es muy sencillo chicos Solamente tienen que hacer Un pequeño mecanismo por acá Y aquí lo que tienen que hacer Es poner esto chicos Así como pueden ver Y como pueden ver Se va a escuchar Que el dispensador hace Tiki 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 Pero es básicamente porque Pues está utilizando El modo reloj chicos Así que nada Vamos a ver A ver maldita sea A ver Maldita sea Algo destrozo Es que como les digo En estas versiones Anda muy inestable La actualización Pero nada chicos Voy a lo que voy siendo Pues solamente hacer eso Y ya que hagamos hecho chicos En este caso voy a poner Una cama por acá Para que ustedes vean a gusto Y no se maten los ojos Así que nada chicos Vamos a poner la cama Y bueno chicos Ya estamos por acá Ya estamos en lo que voy siendo De día de nuevo Y pues nada chicos Se crasheo el maldito juego Me dormí Y se crasheo Y pues nada chicos O sea Tuve que hacer esto de nuevo Porque se reinicio No sabes Se reinicio el mundo El caso es que Pues nada chicos Estamos donde estamos Y bueno chicos Ahora lo que tenemos que hacer Es abrir el locale Dispensador Y meter todas las La pequeña munición chicos Que en este caso Pues yo les recomiendo Que la pasen así En este caso ya se está disparando Y como pueden ver Se va a empezar a disparar Hacia abajo Pero yo les recomiendo Que para apagarlo Solamente quiten este Pequeño conexión chicos Y a meter lo que hicieron Las pequeñas Las diamitas chicos Al dispensador Así que bueno chicos Vamos a enterar rápidamente Y como les digo Se crasheo el maldito juego No sé por qué O sea Tiene muchos bugs el juego En estos momentos chicos Ya saben que está en versión beta Y por eso es que Pues está muy buggeado Y bueno chicos Una vez que habíamos metido eso Ya solamente conectamos Y va a empezar a lanzar Todas las TNT chicos Hacia abajo Y todas estas van a ir explotando A su vez Y ya al caer chicos Van a empezar a detonarlas Y pues va a ir haciendo Un pequeño agujero chicos A lo que hicieron A falta de la sierra Y como les digo O sea Si esto lo hacen aéreo Y su amigo no se da cuenta O sea Le van a hacer giro a la casa O sea Le van a hacer giro a la casa En pocas palabras Y como les digo O sea Ya es cuestión de que ustedes La carguen Yo en este caso Le metí muy poca didamita Pero en este caso Vamos a lo que hicieron Meternos aquí en creativo Ustedes pueden agarrar Las cosas de creativo Ya saben Y bueno Vamos a agarrar Un montón de cositas Un montón de TNT Y pues solamente es cuestión De que ustedes Le estén metiendo chicos Los stacks de TNT Y bueno chicos Como les digo Ya es cuestión de que Ustedes ya tengan A tope el dispensador Y ya le dejan caer Toda la didamita A su enemigo chicos Como les digo O sea Está bastante genial La verdad Y bueno Como pueden ver O sea Funciona bastante bien O sea Destruye todo a su paso Y como les digo O sea Solamente es un dispensador De didamita Pero a su vez Perfora chicos Pero si están en Supervivencia Esto al Al destonar Pues va a dejar Todos los items chicos Que va a ir arrasando Y como pueden ver Van a encontrar un montón de cosas Incluso lo pueden utilizar En sus minas Y todo eso Y como pueden ver Vas a encontrar un montón de minerales Y puede llegar la ocasión chicos De que encuentren diamantes Y solamente lo que tienen que hacer Para mover Este pequeño mecanismo Pues ya solamente Es de quitar todas las piezas Y moverla a otro lugar chicos En este caso Pues si quieren hacer otras por acá Pueden hacer los mismos pasos Y ya pues van a tener Lo que yo digo Diferentes tipos de Lo que yo diciendo Escavadoras Y bueno chicos Como les digo O sea la verdad Un increíble Pues se puede decir Que escavadora Que la verdad Les va a servir bastante Para la hora de minar Y todo eso Incluso también pueden destruir Lo que yo diciendo Cosas que han hecho Sus enemigos Sus amigos Y todo eso O sea la verdad Que esto es genial Y como les digo O sea estabas de épico Para lo que yo diciendo Utilizar un servidor Y todo eso Y trollear Que la verdad Estabas de épico Y pues nada Pueden lo que yo diciendo Quitar este pequeño Pues se puede decir Que pues poste Que hice para hacer eso Pero como les digo Lo pueden quitar Y solamente dejar esto En el aire muy alto En este caso yo lo hice bajo Pero lo pueden hacer muy alto Y no se va a ver Y ya solamente cuando Lo estén amenazando O le estén advirtiendo algo Ustedes decís Ah pues a tomar por saco Tu casa Y le aplastan ahí Y se va a dejar caer Toda la TNT Y va a destruir su casa O sea la verdad Que está súper súper épico Y bueno chicos Ya saben Link de mi Twitter Link de mi Facebook Y todas mis redes sociales En la descripción Ya saben Seguirme para Si me quieren enviar Cualquier mecanismo Y todo eso Pues ahí me lo pueden enviar Y yo con gusto Le enviaré saludos A toda la gente Que me esté enviando Lo que han sido Sus mecanismos Y bueno chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Ya saben Si quieren que traiga Más mecanismos troll Como este Que la verdad Está bastante épico Pues ya saben Apoyar el video Con su like Y compartir el video Con sus amigos chicos Para que traigan más mecanismos Yo me despido Androides Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós